Es la segunda visita que realizamos a la primera franquicia que tiene Green Salad, vecina de la sucursal principal. En esta oportunidad nos recibe Mica, es un placer tenerte en el programa. Bienvenida Mica y bueno, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Bueno, gracias. Bien, acá en el local, en pleno horario trabajo, así que bien, un gusto recibirlos. Bueno, vos sos la encargada del local y como encargada nos vas a contar qué es lo que un cliente que se acerca hasta Green Salad puede encontrar. Es una oferta muy variada, sabemos que es amplia y que son varios los horarios del día en que se pueden acercar para poder adquirir productos saludables. Así que desde horarios hasta variedad queremos conocer todo lo que Green Salad ofrece. Bueno, sí, Green Salad abre sus puertas a las 7 y media, hasta las 2 y media, 3 menos cuarto, por ahí hasta las 3 estamos atendiendo gente. Puede encontrar desde desayunos saludables, jugos exprimidos, naturales, bebida fría también tenemos, jugos todo lo que es sin azúcar también. Y bueno, después tenemos para el desayuno galletitas que se hacen acá, sintac, semillas, canela, chocolate, banana con chocolate, muffin, y bueno, típico chipá, que ya es un clásico, todos buscan. Y bueno, y después ya a partir de las 11, 12, la gente empieza a llevar su bandejita para la oficina, para ya su casa, se arma la ensalada. Bueno, también tenemos sushi, también tenemos las ensaladas gourmet, y bueno, se van armando, pueden también, hacen su recreo acá en el salón, pueden venir a comer, así que se relajan un ratito con bucelu y se toman unos minutos para almorzar, desayunar, así que bien. Bueno, nombraste varios productos destacados, más allá de la variedad de ingredientes que hay para formar las ensaladas como gusten. Están dentro de los productos destacados el sushi, el burrito. Me gustaría que si nos dan permiso nos vayamos hasta la cocina para hablar con alguien que nos pueda contar cómo es la elaboración o qué ingredientes hay. ¿Quién nos puede recibir en la cocina? Genial, en la cocina les va a recibir Juli, que es la encargada de la cocina, y ella les va a contar bien los riquísimos burritos que estamos haciendo y son un éxito. Mika nos dio permiso para ingresar a la cocina y para que Juli nos cuente esta especialidad que están ofreciendo a sus clientes, que son los burritos, que están saliendo muchísimo, son variados, son deliciosos, y que bueno, nos vas a contar vos qué ingredientes llevan o qué opciones tiene hoy un cliente que visita Green Salad y pide burritos. Los burritos están compuestos de una harina que se llama premezcla, que tiene harina de arroz, mandioca y almidón. Tenemos distintas variedades vegetarianas, que tiene todo verduras, después tenemos primaveras, que tienen jamón y queso, y verduras también. Después de pollo, que tiene queso crema, pollo grillado, y se lo acompaña con unas verduras, rúcula, lechuga o zanahoria. Después también tenemos de pernil, que es jamón ahumado, con cebolla colorada, queso crema. Y por último, unos de langostinos, que tienen langostinos con palta, alcaparras. Y ese es el más que la gente nos anima a probar, pero que estaría bueno que lo pruebe. Mica, un detalle más antes de concluir esta visita, y es que ustedes están ofreciendo el menú del día. Hoy tenemos el menú seleccionado. ¿En qué consta? Hoy es un menú vegetariano, es medallón de coliflor y queso, con budín de verduras, exquisito. Siempre en la semana tenemos un menú que es vegetariano. Después todos los otros, por ahí varían entre pollo, carne, pero son más elaborados, y constan alrededor de entre 140 a 160, más o menos. Es una porción bastante abundante, acá solo es representativa, pero la verdad es que la gente les gusta mucho y es muy rico. Un detalle más que no podemos obviar es la parte dulce, que también la tienen en su versión saludable. La ensalada de frutas, pero presentada de otra manera, son trozos de fruta, fresca, deliciosa. Sí, es una porción de fruta, le decimos, son frutas de todo tipo, en porciones, sin aditivos, sin azúcar, sin jugo, sin nada, así que es solo todo natural. Y porciones, por ejemplo, la temporada de sandías, así que porción de sandía riquísima. Y bueno, hay todo, también agregamos yogures con semillas, con frutas. Así que eso sería el postre riquísimo. Bueno, estamos muy agradecidos por esta visita. Hoy pudimos entrar a la cocina, conocer el paso a paso de los burritos. Juli nos explicó los ingredientes que llevan, así que pronto vamos a estar de nuevo contando más novedades. Y bueno, muchas, pero muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por venir.